La estrategia de la distracción La estrategia de la distracción La estrategia de la distracción Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como dolorosa y necesaria, obteniendo la aceptación pública, en el momento, para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. 5. Dirigirse al público como criaturas de poca edad. La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación, particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental. 6. Cuanto más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. 6. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. 7. Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional y, finalmente, al sentido crítico de los individuos. 7. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. 8. Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. 8. Promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto. 9. Reforzar la autoculpabilidad. Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia desgracia. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa y sin acción. No hay revolución. Y 10. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. El sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos. Lo escribió el lingüista Noam Chomsky. 10 estrategias de manipulación mediática.